Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que podéis suscribiros que es totalmente gratuito, y si activáis la campanita, os avisará cuando publique un vídeo nuevo. Mucha atención a esta noticia. Sakira reaparece tras fulminar a Piqué con su nueva canción, Esto va para todas las mujeres. Sakira se ha pronunciado después de las grandes cifras que ha conseguido con su última canción, BZRP Music Sessions 53. No han pasado ni 48 horas desde que Sakira lanzara su último single, BZRP Music Sessions 53, con Bizarra, y ya ha hecho historia. Tan solo unas horas después de que se publicara su canción, se convirtió en viral y en todo un fenómeno social. De hecho, incluso la sociedad estaba dividida en dos, en aquellas personas que apoyaban a la de Barranquilla y las que la criticaban por ir contra el padre de sus hijos, y su nueva pareja, Clara Chía. Desde la publicación del hit, la colombiana no se había pronunciado sobre cómo se encontraba. Hasta ahora. Lo ha hecho echando, si se puede, más leña al fuego. La cantante del Waka Waka ha agradecido tanto a su equipo como a Bizarra y a sus seguidoras las grandes cifras, que ha conseguido en menos de dos días. Lo ha hecho a través de Twitter donde ha escrito lo siguiente, Gracias al increíble Bizarra, Sony y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada. Sakira ha logrado posicionarse en el número uno de canciones más escuchadas de Spotify. Más allá de las cifras que ha conseguido, con las que además se podría haber embolsado la friolera cantidad de dos millones de dólares, en menos de 48 horas. Sin lugar a dudas, la letra de su canción tiene más razón que un santo, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Y la cantante está facturando mucho dinero en su venganza al que fue su pareja, Gerard Piqué. Pero no únicamente está feliz por el beneficio económico que está consiguiendo, sino porque ha recibido mucho apoyo por parte de los compañeros de profesión. Vamos, que tenemos tema de Sakira y Piqué para rato. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.